Escuchamos unos golpes y pensamos que se había caído algo. Y nada, se estaban peleando y ya el señor traía una pistola. Fue cuando la gente toda salió y dijeron que era uno que se había metido a robar. Yo lo que imaginé venirse malamente fue una balacera, ¿verdad? Entonces yo corrí y me escondí detrás del refri y dije, pues aquí me resguardo, ¿verdad? Seis mil pesos para un aparato de nebulizaciones. ¿Eso vino o qué? Para mi hija. Oye, ¿y el arma de quién era? El arma no era mía, yo me la encontré. ¿Entrega balas? No lo sé, no la miré. ¿Y a quién agrediste? No me di cuenta.